Buenas noches, muchas cosas han ocurrido estas dos semanas y media que hemos estado fuera. Solo voy a comentar brevemente dos de ellas. Una, la decisión del gobierno, del Ejecutivo, de observar la ley de protección patrimonial de las empresas azucareras. Una decisión que sin duda hay que felicitar, porque en época electoral no era difícil tomarla, no era fácil tomarla. Puesto que incluso un lobby propiamente aprista era el que estaba defendiendo esos privilegios para una zona, para unas empresas que están en una zona que tradicionalmente ha sido aprista. Y pues ahí había un feudo que se estaba cuidando y que el gobierno pues ha tomado finalmente la decisión técnica en lugar de la decisión política. Hay que felicitarlo por eso. Lo mismo debería ser con el tema del muelle norte, en donde se quiere reservar el 3% de los ingresos para Enapu. Fortaleciendo una empresa que ya no tendría razón de ser una empresa estatal, que ya no tendría razón de ser por lo menos en el puerto del Callao. Desde el momento en que el puerto estaría en manos de concesionarias, de empresas concesionarias de nivel global que operarían pues el puerto. Entonces, ¿qué sentido tiene que esté Enapu ahí? Que esté ahí además de una manera totalmente parasitaria, ¿no? Formando parte de una de las empresas que está, aquella que manejaría el muelle norte. El que de otro lado competiría como empresa estatal parasitariamente, pero igual competiría con la empresa Dubai Post que maneja el muelle sur. Una situación absolutamente absurda que no tiene razón de mantenerse. Más bien lo que sí habría que fortalecer es el organismo regulador. El Estado tiene que estar presente, pero tiene que estar presente como regulador, no como empresario. Para el tema empresarial están estas empresas concesionarias. El Estado tiene que ser regulador y entonces ese 3% debería ir a fortalecer al organismo regulador, que en este caso es la Autoridad Portuaria Nacional. Otro tema que queríamos comentar brevemente es la asunción del presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, quien luego anunció que le había pedido su renuncia al gerente general Hugo Suero y en general la plana mayor administrativa del Poder Judicial ha sido en buena cuenta cesada. Ese sin duda es una buena decisión porque se trataba de un grupo administrativo, gerencial, bastante cuestionado. Y lo segundo es que anunció el restablecimiento de la Comisión de Corrupción o Anticorrupción, o la Comisión de Ética, que es como se llama en el Poder Judicial, y esperemos también de la unidad de ética que había sido prácticamente desactivada por Javier Villesteni, que tiene un poderoso instrumento informático para perseguir la corrupción. Ojalá que esto sea puesto en marcha. Bueno, hoy día presentaron sus planchas varios candidatos. Tenemos un informe de Renzo Macei. Y vamos a tener un gobierno transparente, puntual, nada de hora cabana, nada de eso. Esta fue la mejor carta que lanzó PPK para presentar su flamante plancha presidencial ante el jurado electoral especial. Mostrando su pasaporte peruano, el candidato de Alianza por el Gran Cambio, no desaprovechó el momento para desmarcarse una vez más de su ex aliado y ahora su rival electoral, el expresidente de la República, Alejandro Toledo. Una economía sana como la que creamos a partir del año 2002. Lo mismo pero mejor. Tengo cara de gringo, pero soy tan peruano como todos. Aquí está mi partida de nacimiento y mi pasaporte. El ex jefe de gabinete y ex ministro de Economía durante el régimen de Alejandro Toledo fijó así nuevas diferencias públicas con el líder de Perú Posible. Días antes fue la tacha presentada en su contra por un supuesto militante del partido de la Chacana, lo que provocó la reacción enérgica de PPK. Mire, yo doy el incidente por cerrado, sabemos de dónde vienen las tachas, pero yo prefiero no remover más el zancochado para discutir el tema, eso ya pasó. Kuczynski, quien también había cuestionado algunos logros del gobierno toledista, solicitó la inscripción de su plancha junto a los aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia por alianza por el Gran Cambio, Marisol Peristello y Máximo San Román. Ese Gran Cambio lo hemos hecho nosotros, hombres y mujeres con esperanza, que como mis padres vivieron de provincia, yo soy tagneña, tagneña a mucha honra. Por la tarde retocó el turno al exalcalde de Lima, Luis Castañeda, quien formalizó la inscripción de su plancha presidencial, integrada por el embajador Augusto Ferrero Costa y la cuestionada Carmen Rosa Núñez, acusada recientemente de haber pagado más de 700 mil soles, para ser incluida en la fórmula presidencial de Solidaridad Nacional. Llamo a todos los jóvenes, llamo a todos los impartidos para que se unan en esta gran gesta de cambio y de futuro para el país. No me interesan, no me interesan los otros partidos políticos, no me interesan y nunca me interesaron las filiaciones políticas. En la jornada también se solicitó la inscripción de las fórmulas presidenciales de Fuerza Social encabezada por Manuel Rodríguez Cuadros y de Adelante liderada por Rafael Belaunde. De esta manera, 11 agrupaciones cumplieron con presentar sus candidatos al sillón presidencial, terminando así una semana de manifestaciones para todos los juntos, enfrentamientos, empujones y mucho desorden. La carrera electoral recién comienza. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski además anunció ante una pregunta que Lourdes Soles sería su primera ministra o su cancillera. Y hoy a las 7 y 4 de la mañana por RPP, Pedro Pablo Kuczynski invitó a los apristas, al pueblo aprista, digamos, a sumarse en buena cuenta a su candidatura, considerando que se deben encontrar profundamente desorientados con los conflictos que se están dando entre sus dirigentes, simplemente por la disputa de una curul. Y entonces pidió unirse a la Alianza por gran cambio. Vamos a ver si este llamado tiene alguna acogida. Un breve comentario sobre Manuel Rodríguez Cuadros, que entre otras cosas ha propuesto o ha anunciado que él va a modificar la Constitución, es decir, el Congreso, que él durante un gobierno suyo modificaría la Constitución. Es decir, aparentemente Rodríguez Cuadros quiere competir con un mala en esta clase de radicalismos. Estaría sosteniendo Rodríguez Cuadros que es necesario un nuevo diseño económico donde las personas humanas estén por encima de las fuerzas del mercado. Es decir, quiere cambiar el capítulo económico de la Constitución. Ese capítulo al amparo del cual el Perú es el país que más crece en América Latina y uno de los que más crece en el mundo. Eso lo quiere cambiar. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Mercedes Araos, candidata a presidente de la APRA. Vamos a estar luego con Augusto Ferrero Costa, candidato a la vicepresidencia por Solidaridad Nacional. Y luego vamos a tener una mesa con Fernando Rospi Biosi y Enrique Castillo. Regresamos.